¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Y en Palabras de Acentavo, te contaremos a detalle sobre la metafísica de Connie Méndez. Quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Saludos desde San Diego, Luna Miriam, saludos. Hola, Luna, buenas tardes. Dice hola, buenas tardes. Gracias a todas las personas que nos están acompañando completamente en vivo en este nuevo martes, en esta nueva emisión de Palabras de Acentavo. Les recuerdo nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook como Escuela Metafísica Verde Luz, nos puedes encontrar en Instagram como Metafísica Jam Huerta, nuestro WhatsApp 2225-640804, el correo electrónico verdeluzverdeluz.com, las páginas de Connie Méndez, Connie Méndez Metafísica, así la encuentras en Facebook, arroba Connie Méndez, en Twitter, y la página web www.metafísica.com, también, bueno, en mi Facebook personal, Jam a Huerta, y en Instagram, metafísica Jam Huerta, y nuestras páginas de La Matista, en nuestro showroom holístico, síguenos en Facebook como La Matista, y en Instagram, La Matista con Y. Pues hoy tenemos un tema muy, muy, muy importante, Juana Galván, bienvenida. Hola, Robin Guzmán, saludos hasta Cuautla. Hasta Cuautla, Morelos, ahí donde siempre hace calor, igual que ahorita en toda la República Mexicana. Más tarde vamos a tener nuestras cartas de Hablando con Los Ángeles, vamos a tener nuestras cartas de Las Cualidades Divinas, vamos a ver qué tienes que trabajar en esta segunda quincena del mes de abril, pero el tema del día de hoy es un tema que yo sé que te va a gustar, y que además es algo que tú necesitas saber, y es algo que necesitas poner en práctica también. Toda esta semana nos han llegado testimonios, muchísimos testimonios metafísicos, desde la semana pasada nos han estado llegando testimonios de personas, de alumnos de la escuela que han puesto en práctica pues estas enseñanzas metafísicas, que han puesto en práctica todo lo que les compartimos a través de la escuela, y bueno, pues los resultados son asombrosos, los resultados son maravillosos, y están muy contentos por esa parte, son muy muy felices por los resultados que han obtenido a través de poner en práctica pues nuestras enseñanzas metafísicas, la metafísica original de Connie Méndez, y sobre todo porque han visto cambios radicales, y cambios que se han dado y que se han efectuado desde el origen de las cosas. El tema del día de hoy es un tema que todos deberíamos aprender, y que forma parte de los primeros auxilios metafísicos, primeros auxilios metafísicos porque muchas veces la gente llega a la metafísica buscando resolver estas condiciones, ¿sale? Hoy vamos a platicar acerca del robo, de la pérdida y del fraude. Hay gente que ni siquiera se atreve a mencionarlos, porque piensa que simplemente mencionar la palabra robo, la palabra fraude o la palabra pérdida, pues ya lo está poniendo en su mente, pero lo ven con miedo, y entonces no le abren la puerta mentalmente, pero no se la abren, no porque no lo quieran en su vida, no lo abren porque no le tienen miedo, ¿sale? Entonces es muy importante que tú tengas claro, ¿verdad? qué es el robo, qué es el fraude, qué es la pérdida, y también qué entidades karmáticas son las que las están detonando, son las que las están generando. Lupiscam, saludos. José Huerta, saludos hasta Bogotá, Colombia. Día Adriana Rubio, buenas tardes, que apenas estuvo de cumpleaños, un abrazo para Adriana Rubio. Sandra Luz Flores, caballero, saludos. Elizabeth Valdés dice, sí se ven los cambios, así es. Cuando tú pones en práctica la metafísica, la metafísica te trae cambios y te trae transformaciones. Carmen Muñoz, hola, excelente día. Lucia Hernández dice, hola, Jan, buenas tardes. Abrazos para todos ustedes. Y bueno, entonces el día de hoy vamos a platicar acerca de esta parte del robo, de la pérdida y del fraude, ¿sale? Porque evidentemente sí son entidades que no queremos en nuestra vida, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Pero todos en algún momento de nuestra vida podemos estar expuestos a estas situaciones o alguien muy cercano a nosotros lo puede atravesar. Y entonces, pues es momento de que tú puedas aplicarle los primeros auxilios metafísicos, ¿sale? Vamos a platicar entonces de la entidad llamada robo. Fíjate que robar, pues propiamente es que te quiten algo que es tuyo, ¿sale? Ya sea violentamente o ya sea que pase desapercibido o ya sea que ni te diste cuenta, ¿no? Solo se lo robaron, lo sustrajeron de tu casa, de tu oficina, de tu trabajo. Y la entidad llamada robo, pues es algo que existe desde hace muchísimo tiempo, desde la caída del hombre, porque antes de la caída del hombre, no podemos decir que existe desde el origen de los tiempos, porque en las dos primeras edades doradas, pues esas condiciones no existían. Entonces, cuando se da la caída del hombre, empieza el hombre a transgredir las leyes, empieza a transgredir los principios universales y entonces se da cuenta que puede quitarle algo a alguien y que aparentemente no pasa nada si no lo descubren. Y pues esa parte del robo radica en la conciencia animal y en la conciencia primitiva. ¿Por qué en la conciencia animal? Porque, por ejemplo, en el reino animal, tú hablas del zorro y lo puedes percibir como un animal que es ratero, como un animal que roba, que se roba las gallinas o que se roba el maíz, ¿sí? Puedes pensar a lo mejor, aquí en México tenemos unos animales que son preciosos, que se llaman cacomisles, pero desafortunadamente los hombres hemos dañado la humanidad, ha dañado su hábitat y han tenido la necesidad de meterse a las casas a llevarse frutillas, a llevarse lo que encuentran para poder alimentarse y sobrevivir. Entonces, pues aquí en México tienes la costumbre o se tiene la costumbre de que cuando hablamos de un ladrón, pues le dices el cacomisle, ¿no? Porque te refieres justamente a estos animalitos que son hermosos además de todo. Pero hablamos de que robar es quitarle algo a alguien, algo que no te pertenece, algo que no le pertenece. Y cuando nos referimos a la entidad llamada pérdida, bueno, pues es que tú traías algo, lo que sea, y de pronto ya no lo tienes y no sabes ni siquiera en dónde quedó, ¿no? Por allá están como los memes de oye, es que perdí mis llaves, ¿y dónde las dejaste? No, pues si supiera dónde las dejé, no las habría perdido. Hablamos de perder cuando no nos damos cuenta en dónde dejamos algo, ¿no? Y es que perdí el trabajo, es que perdí el dinero, es que perdí un negocio, ¿sí? Era algo que tenías o algo que ya dabas por hecho y que de repente la nada desapareció sin saber cómo, sin saber cuándo, pero no te lo quitaron, solo se fue. Sale, lo olvidaste, lo extraviaste. Y hablamos de la entidad llamada fraude, que principalmente esto se da entre dos personas. Cuando tú depositas tu confianza en alguien, en algo, y esa entidad o esa persona te traiciona, ¿sí? Te daña de forma consciente, ¿sí? Defraudó tu confianza, sabía que lo que estaba haciendo era malo, sabía que estaba obrando mal y aún así lo hizo. Puede darse en el terreno sentimental, puede darse en el terreno laboral, puede darse en el terreno de las ideas, de los proyectos. Bien, entonces estamos exponiendo pues estas tres entidades, robo, pérdida y fraude, y les denominamos entidades porque son creaciones humanas imperfectas, sí. Pero estas creaciones humanas imperfectas, pues ya tienen una forma. Han ido acumulando energía. Los seres humanos producimos energía consciente, producimos y calificamos energía consciente, y entonces lanzamos esa energía consciente a determinadas áreas de la vida, sean prósperas o sean negativas, ¿de acuerdo? Entonces nosotros lanzamos pues esa energía a ciertas áreas de la vida, lanzamos esas energías a ciertas áreas del universo, y van tomando forma, tanto positiva como negativamente. Cuando nosotros tomamos conciencia de esta parte, entonces pues nosotros nos damos cuenta de que todo lo que nosotros generamos en pensamientos, en sentimientos, en palabras o en acciones, tiene vida, y toma una vida, y toma una forma. Supongo que existen como tres botargas enormes, acuérdate que estamos hablando en palabras de a centavo, la metafísica de Connie Méndez expuesta en los términos más sencillos que tú puedes entender. Y tienes estas tres botargas que son enormes, ¿no? Una es la pérdida, otra es el robo, y otra es el fraude. Y entonces tú, inconscientemente, con el miedo, con la angustia, con la incertidumbre, con tus palabras también, con tus sentimientos, con tus pensamientos, les vas poniendo batería, les vas poniendo pila. Y luego estas entidades se convierten en algo tan grande y tan fuerte que te comienzan a asustar o que te comienzan a atemorizar, que te comienzan a causar algún tipo de daño hacia ti o hacia los tuyos. Son entidades, y andan vagando por el mundo entero. Y no quiere decir que te las vas a encontrar así como una botarga, ¿no? Como el malvavisco este enorme de los cazafantasmas y que va a andar por ahí causando disturbios. No, son entidades energéticas, pero que han sido alimentadas por toda la parte inconsciente de los seres humanos. Todos, en algún momento de nuestra vida, de nuestra existencia, hemos acumulado inconscientemente esa energía hacia esas entidades. Y pues les hemos dado vida. Pero te decía, entonces con nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros sentimientos, les vamos dando esa energía, esa vida, como si fuera una pila. Y nosotros tenemos también la misma facultad y la misma capacidad para poder apagar esa batería, quitarles esa pila y que no sigan causando más disturbios en nuestras vidas. Entonces, por eso les denominamos entidades. Porque hay una parte a nivel karmático que se conoce como la parte colectiva. Entonces, colectivamente, todos los seres humanos somos, en mayor o menor grado, responsables de esas entidades y de que esas entidades tengan una vida y de que esas entidades nos estén causando daños o nos estén causando disturbios. Entonces, por eso les determinamos entidades. Sí, dicen, hermosos y maravillosos, bonita tarde, se desconectó, pero ya, buenas tardes, ¿se desconectó? No, esperemos que no. Esperemos que sí nos estén viendo. Sí, creo que sí, sí nos están viendo. Sí, ¿verdad? A lo mejor fue ahí de repente su internet. Lili Saol, saludos desde Pachuca Hidalgo, he aprendido mucho a través de ti, espero algún día irradiar mucha luz como tú. Ojalá me regales un mensaje. Muy bien, pues pronto vamos a estar en Pachuca este sábado. Intégrate a nuestro taller, todavía podemos aceptarte. Vamos a hablar del ángel guardián y el niño interior, el ángel ministrador, así que todavía puedes integrarte a nuestro taller de este próximo sábado. Adriana Carvajal Peña, saludos desde Bogotá. Araceli Bertiz, besos y abrazos a Pachuca. Por allá nos vemos el próximo sábado con todas las medidas de seguridad y los protocolos de salud para nuestro próximo taller. Muy bien. Bueno, pues estamos platicando entonces de estas entidades. Y estas entidades, hagan de cuenta, así como los cazofantasmas llegaban con su supermáquina y entonces desactivaban estas entidades o como, no sé, los increíbles. Entonces, cuando van y desactivan las máquinas de los malos, pues de la misma manera tenemos esas facultades para poder blindarnos, para poder protegernos y para poder defendernos de esas situaciones. Sí, blindarnos para que, bueno, si tú inconscientemente vas pasando por un lugar donde está ese peligro, pues no te daño, no te toque. Entonces, protegernos, protegernos es poner en práctica una de las cualidades del primer rayo azul, del arcángel Miguel. Cuando yo activo la protección en mi vida y en lo que está a mi alrededor, establezco una de las cualidades divinas en torno de lo que lo necesito, ¿sale? Y ojo porque utilizo la palabra protegernos y no cuidarnos, porque cuando uno habla de cuidarse, está uno hablando de la parte temor. De repente, pues está el mal hábito en la forma de hablar y entonces la gente dice, cuídate mucho, ten cuidado, este, cuidado, ¿no? Vete con cuidado. Y el cuidado viene del temor, de ese temor inconsciente. Tú te cuidas de que algo malo te vaya a pasar o te cuidas porque algo malo te puede pasar o te va a pasar o ya te ha pasado. Entonces, cuando nosotros mencionamos la palabra cuidado, pues casi, casi que le estamos abriendo la puerta a estas entidades robo, perdido o fraude. Y si lo dejamos sembrar en nuestra conciencia, pues va a ser peor. Es importante por eso que nosotros podamos decir, estoy protegido, creo en la protección, tengo fe, tengo certeza de que todo lo que me va a ocurrir es bueno. Y echar para afuera completamente estas palabras de, cuídate mucho, ten cuidado, vete con cuidado, ¿no? Porque, pues digo, mejor no te vayas con cuidado o que el arcángel Miguel te acompañe, porque cuidado estorba. Y realmente la vida es así. En la vida, cuidado estorba. Es mejor ir con la protección del rayo azul, es mejor ir con la protección del arcángel Miguel, con la fe y con la certeza de que todo lo que nos va a ocurrir es bueno. Porque gran parte de que estas tres entidades existan, pérdida, robo y fraude, depende mucho de nuestras palabras. Depende mucho de la energía que calificamos a través de nuestro quinto chakra laringeo, de nuestro chakra laringeo, bueno, podemos verlo como el tercer chakra, ¿sí? Este, o como el quinto también. Entonces, acuérdense que la medicina ayurveda los ve de abajo hacia arriba y en la metafísica los vemos de arriba hacia abajo. Entonces, por eso digo, puede ser quinto o puede ser tercero. Si lo vemos desde el aspecto ayurveda, sería quinto. Si lo vemos desde el aspecto metafísico, sería tercero. Entonces, este chakra laringeo, pues es el centro donde reside nuestra fe, donde reside nuestro poder creador, nuestro fiat creador. Cuando nosotros a través de nuestras palabras estamos afirmando robo, pérdida o fracaso o fraude, le estamos abriendo la puerta a esas entidades, ¿de acuerdo? Entonces es súper importante estar muy conscientes de esto. Evidentemente, cuando nosotros lo hablamos, pues lo estamos creando, pero también hay otra energía que le abre la puerta a estas tres entidades y es el aspecto karmático. Recuerda que karma es una palabra que proviene del sánscrito y que nos habla específicamente de cumplimiento, el cumplimiento de la ley de causa y efecto. Y este cumplimiento, pues ocurre porque nosotros transgredimos en esta o en otras encarnaciones las leyes y ahora, pues lo tenemos que pagar con dolor. Si tú no conoces el uso de las llamas, si tú no conoces el correcto uso de la llama violeta, tú no estás capacitado o facultado para transmutar estas condiciones, sino que ocurren, algo estás pagando. Y generalmente cuando llegas a vivir, esperemos no sea el caso, pero alguna persona llega a vivir un fraude, un robo o una pérdida, pues busca responsabilizar a otros, ¿no? Es que me embrujaron, es que me tiraron mala onda, es que me echaron una salación, ¿no? Pero lo último que se le ocurre pensar es que él mismo o ella misma movió una causa para que eso pasara. Jamás, jamás va a pasar por su inconsciente el decir ¿qué hice para que esto me pasara? Porque lo confundiría con caer en la culpa. Y no es culpa, es responsabilidad, es estar consciente de que física, mental o emocional o verbalmente moviste alguna causa que le abrió la puerta a esas entidades. Entonces, la metafísica se basa en tomar conciencia de esas entidades, de esas condiciones, de cómo yo lo estoy creando. Porque acuérdate que tú eres el rey de tu imperio o tu limpia botas también. O sea, tú te bastas y te sobras para hacerte daño, no necesitas más enemigos, pero también tus creaciones son responsabilidad tuya. Entonces, la metafísica se basa en tomar esa responsabilidad de nuestras propias creaciones humanas imperfectas y aprender a co-crear de la mano de la divinidad. Entonces, pues cuando nosotros tenemos clara esta parte, antes de buscar culpables, pues nos damos a la tarea de ponernos a observar cómo yo estoy moviendo las causas para que esas condiciones ocurran y para que esas condiciones se lleven a cabo, ¿de acuerdo? Y después, pues evidentemente caemos en esta parte de de decir, bueno, ya estoy consciente de que fue karmáticamente y pasa alguna de estas tres, robo, fraude o pérdida y la gente que está a tu alrededor en muy buena onda te dice es que ya perdónalos o envíales bendiciones. Y hay bendiciones que no son bendiciones precisamente y vienen desde el enojo, vienen desde el resentimiento, vienen desde el dolor, vienen desde la frustración y entonces tú dices, que Dios te bendiga o que Dios los bendiga y que les dé más y que les sea útil y esas ya no son bendiciones, porque aparentemente estás diciendo bendición, pero el contexto de la bendición, el entorno de la bendición, la intención de esa bendición no lo es. Sale, tú estás deseando el bien esperando que le ocurra el mal y la energía no trabaja de esa manera porque le vuelves a abrir la puerta a algo negativo. Lanzas esa energía y esta ley del boomerang termina actuando en tu contra. Si tú bendices al ratero, si tú bendices al defraudador, si tú bendices al que te quitó algo, pues lo único que haces es aumentar, que sea más ratero, que sea más defraudador o que siga quitándole cosas a la gente. Lo que tienes que aprender a bendecir es su Cristo interior, su conciencia crística, aquella que por ignorancia, aquella que por inconsciencia, aquella que por hambre espiritual le hace cometer esas transgresiones a la ley y sobre todo tienes que bendecir el bien oculto en esa situación porque toda situación, por más negativa que sea, siempre encierra un bien oculto. El mal no existe. Cuando el mal de este mundo viene a mí, no encuentra lugar donde asirse. Entonces, por más negativa que aparentemente sea la situación, yo le envío la plenitud de mi amor divino para bendecirlo y prosperarlo, que sea libre al mismo tiempo que yo soy libre y que si queda algún resentimiento en mí, yo sea capaz de entregárselo a mi Cristo interior, a mi ser divino, a mi esencia crística y que se perdonen, nos perdonen, nos perdonemos y todos seamos libres. Porque yo no sé qué le deba de otra encarnación. Para que él me haya dañado, yo tuve que haber dañado a alguien previamente o le tuve que haber causado un daño en otra encarnación. Cuando tomo esa conciencia, entonces si hago una introspección, puedo emplear la ley del perdón y del olvido, puedo emplear la llama violeta, puedo emplear la ley del amor y hacer que esa condición se redima por completo. ¿De acuerdo? Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos platicando de robo, pérdida y fraude. Permito que el tiempo divino se cumpla, porque el tiempo de Dios es siempre perfecto. Regresamos. La Matista. Sincronía para tu alma. Acompañamos tu camino con nuestros elementos holísticos. Conoce nuestros productos. Contamos con sistema de apartado. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito, además de servicio a domicilio y sistema de envíos nacionales. Visítanos en Río Verde 5925, Jardines de San Manuel. Te atendemos con gusto de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde. Que los ángeles de la prosperidad acompañen tu camino. Somos pensamiento y transformación positiva. Nuestra Escuela Metafísica Connie Méndez Verde Luz te ofrece una amplia gama de cursos apegados a las enseñanzas de Connie Méndez. Deja que la divinidad acompañe tu camino e intégrate a nuestras aulas virtuales para acercarte a la transformación por medio del pensamiento positivo. Cada palabra que pronuncias es un decreto que se manifiesta en el exterior. Las palabras construyen tu vida. Soy Lisset Lara y todos los viernes a las 11 de la mañana tenemos una cita en Mañanas de Alquimia en donde vamos a transmutar nuestra energía, vamos a encaminarnos en la ruta del alma y también nuestro plan álmico a través de susurros angelicales. Soy Lisset Lara, viernes 11 de la mañana, Mañanas de Alquimia, por OM Radio. Yo soy la radiante brillante presencia de Dios sin limitación, sin tiempo ni edad, sin impureza y sin imperfecciones. Continuamos. Ya estamos de vuelta. Gracias a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Aquí voy leyendo sus comentarios. Dice, si te vemos. Fabi Lucio dice, saludos desde Ciudad de México. Hermoso Comercial de La Matista. Gracias por la bendición. Así es, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Quiero también darle las gracias a nuestra patrocinadora del programa, Matilda Salón, porque ya ven que traigo pelazos y todo bien suavecito y bien bonito. Si están en Puebla y si están cerquita de Puebla, vénganse, vayan a Matilda Salón, porque la verdad es que el servicio está excelente, hay muchísimas opciones y la nanoplastía, que es lo que tiene mi cabello, lo van a adorar. Literalmente sales de bañarte y así quedas, te duermes y así te levantas. Al otro día, si es posible, dura cuatro meses, de cuatro a seis meses, y eso está maravilloso, porque ahorras un montón de tiempo. Así que vayan, vayan, vayan a Matilda Salón y los van a consentir muchísimo. Muchísimas gracias a nuestra patrocinadora, Matilda Salón. Bueno, pues regresamos platicando entonces de este aspecto robo, pérdida y fraude. Y entre estos aspectos que tenemos que platicar acerca de robo, fraude y pérdida, ya hablamos de la parte karmática. Entonces, siendo conscientes de este aspecto, para que alguien te robe, es porque tú tuviste que haber empleado incorrectamente la palabra robo, ¿le abriste la puerta mental o emocionalmente o transgrediste la ley? ¿Le robaste algo a alguien? A veces es una forma tan tonta en la que se le abre la puerta al robo porque te robo una servilleta, te robo un meme, te robo una imagen. O sea, ¿qué necesidad de estar utilizando la palabra robo? Puedo decir, me lo regalas, lo puedo utilizar, lo puedo compartir, pero no. Nuestro inconsciente humano nos lleva a utilizar incorrectamente la palabra robo y le estamos abriendo la puerta a esas condiciones. Por eso a mí cada que me ponen en algo te lo robo, siempre les contesto te lo regalo, es todo tuyo. Porque de esa manera estoy anulando ese efecto. Y bueno, ya cuando hay más confianza con las personas y me dicen oye, te robo la sal o te robo una servilleta, le digo no, no me lo puedes robar, lo que me pertenece por derecho de conciencia no me puede ser quitado, robado ni arrebatado, es todo tuyo, te lo regalo. Y hay mucha gente que hace cortocircuito y se queda así como de qué onda, ¿no? Y está loca, ¿qué? Pero pues yo prefiero que me tilden de loca, que me anden robando, ¿sale? Yo por ejemplo tengo 28 minutos aquí sentada y acabo de recordar que mi coche está aquí adelante y que dejé los vidrios abajo y lo traigo cargado de cosas. Y confío plenamente en que la energía del Arcángel Miguel lo está custodiando. ¿Por qué? Porque yo no le abro la puerta a esas entidades negativas. Y al respecto de esto hemos tenido alumnos en la escuela que dejan el coche cerrado y cada cinco minutos salen a ver si no le ha pasado nada al coche y le hacen el decreto del Muro Azul del Arcángel Miguel. Amar, Arcángel Miguel, ven con tu Muro Azul y protege este vehículo y envuélvelo en tu luz divina y salen a ver si al coche no le ha pasado nada. Entonces tú no puedes por una parte estar decretando la protección, pero con tus pensamientos y tus sentimientos estar anulando el efecto. Así no vale. Si tú ya hiciste un decreto, si tú ya hiciste una afirmación, amar, Arcángel Miguel, ven con tu Muro Azul, protege este vehículo, envuélvelo en tu luz porque te acordaste que dejaste los vidrios abajo. Entonces, ya, relájate, suelta y confía que el Arcángel Miguel está haciendo su parte. No arruines el trabajo espiritual que ya hiciste. Y cuando hablamos de una pérdida, tú no puedes perder lo que por derecho de conciencia te pertenece. El derecho de conciencia se refiere específicamente a nuestro cuerpo búdico o nuestro cuerpo causal. El Maestro Jesús denominaba a este cuerpo como nuestra tesorería universal, aquello que los ladrones no pueden robar y que el orín y la polilla no pueden corromper. ¿Sale? Entonces hablamos de esta entidad perdida, de que aquello que sale de tu vida no te corresponde por derecho de conciencia y por lo tanto ha partido para siempre de ti o ha partido para dejar el espacio y que en su lugar pueda llegar algo mejor. Lo mencionábamos mucho la semana pasada que hablábamos acerca de la llama gemela y de que cuando de repente dicen es que esa mujer me quitó a mi marido. No, no te pueden quitar lo que por derecho de conciencia te pertenece. Si alguien se fue de tu lado pues es simplemente porque no se correspondían y déjale el lugar y envíale la plenitud de tu amor divino y déjese el lugar limpio, bonito, energéticamente programado para que llegue quien por derecho de conciencia te pertenezca. y cuando hablamos de fraude pues a veces el fraude o defraudar no siempre viene de traicionaste a alguien porque le quitaste una cantidad de dinero o porque hiciste algo malo de ese tipo, ¿no? A veces defraudas la confianza, fíjate, te cuentan un secreto y te dicen mira, te estoy confiando esto así como muy íntimamente porque tengo confianza, porque eres mi amigo, porque eres mi compadre, porque eres mi compañero, porque eres mi roomie, lo que sea, ¿no? Y te lo estoy contando y te estoy entregando mi confianza. Pero entonces esa persona va y ya regó el tepache decimos en México con 20 o 30 personas más, ¿no? El otro día estábamos platicando con una persona y dice oye, fíjate que le hablo a alguien más, ¿no? Y le dice oye, fíjate que le has contado a alguien tal cosa y dice no, no le he contado a nadie más que a fulana de tal. Uy, no, pues entonces ya se enteró todo el mundo, ¿no? Y entonces, ¿qué es eso? O sea, saben que esa persona no sabe guardar un secreto, no sabe guardar la confianza y a esa persona pues siempre la van a estar defraudando, siempre le van a estar haciendo fraudes porque cuando alguien te cuenta algo te lo está confiando a ti, te lo está confiando desde su intimidad, te está revelando una parte, un trozo de ella misma o del mismo y tú tienes que guardar ese secreto. Entonces, es súper importante ese contexto, esa parte porque esa es energía y entonces cuando tú vas y lo andas derramando por todos lados o lo andas publicando por todos lados, pues estás traicionando la confianza que te están dando y de la misma manera el que traicionas será traicionado y no siempre va a ser porque le revelen algo, a veces va a ser en algún negocio, en algún secreto, en algún proyecto, si no siempre va a retornar el boomerang, no siempre te va a retornar de la misma forma en la que tú lo generaste. Entonces, mucho cuidado en esa parte. Sí, aquí me dicen está totalmente blindada, Elena Morada dice qué bonita, ya me saludos, gracias, Helenita, abrazos, también mis brackets son obra maestra de nuestra doctora Elena, Elena Morada, así está en Facebook. Está totalmente blindado por el arcángel Miguel, gracias, padre y madre. Dice, a mí me pasaba mucho que hasta las llaves del coche en la puerta y gracias al arcángel Miguel de los ángeles de la llama rosa de la protección. Así es, yo alguna vez lo dejé en el centro, en el Carmen y me fui y regresé dos horas después y el carro estaba bajo mi computadora adentro y no le pasó absolutamente nada. Saluditos, Jan, bonita tarde. Dice Ana Núñez, Jan, esa parte de las pertenencias por derecho de conciencia también aplica con los hijos. Fíjate que los hijos no te pertenecen por derecho de conciencia, tus hijos no son tuyos, creemos que son nuestros hijos. Está mal decir nuestros hijos, mis hijos, ¿no? Son los hijos que el padre me dio para crear una alianza en la luz, para pagar algún karma o para transmutar un karma. y entonces los hijos son a la vez guías y maestros porque te van guiando y tú también eres su guía pero al final de cuentas te terminan instruyendo más ellos, ¿no? Y los hijos no te pertenecen por derecho de conciencia, entonces ni siquiera te los pueden quitar, ni siquiera te los pueden robar, ni siquiera te los pueden arrebatar. Los hijos, cuando tú quieres ponerle una protección a tus hijos, bueno, lo mejor es que lo hagas a través del arcángel Miguel y los ángeles de la llama rosa, pero no son tus hijos, y con todo, no solo con los hijos, sino con el coche, con muchas cosas, hasta cierto punto incorrecto estar jugando al mimi, mi casa, mi coche, mi dinero, mi trabajo, porque pues le abres la puerta a la pérdida, considera las cosas tu pertenencia y le estás abriendo la puerta a la pérdida o al robo. Son del padre, es el coche del padre, la casa del padre, el trabajo del padre, recuerda esto que hablamos hace dos programas, solo somos administradores de los bienes del padre aquí en la tierra, eso es lo único que nosotros hacemos. Dice, yo dejé las llaves de mi casa pegadas toda la noche y no pasó nada, gracias arcángel Miguel. Ok, en esta parte también vamos a hablar algo, bueno, entonces ya explicamos el tema del karma, ya empezamos a hablar del tema de la bendición, ahora vamos a hablar de ya te pasó, o sea, ya, llama a Violeta y le quito poder y no lo acepto ni para mí ni para nadie porque la verdad es la protección divina, pero ya te pasó. Ya ocurrió un robo, ya ocurrió una pérdida, ya ocurrió un fraude y ahora ¿qué hago? No, pues chinga, ¿qué no? No, jamás, o sea, no lo aceptes, ni mental, ni emocional, ni físicamente lo aceptes, no lo acepto, lo que me pertenece por derecho de conciencia no me puede ser quitado, robado, ni arrebatado, mi mundo contiene todo y nada me puede faltar y esta no es la situación que Dios quiere para mí porque Dios me ama, porque Dios es salud, porque Dios es belleza, porque Dios es provisión y empiezas a aplicar también la llave de oro. Los que están en el curso de la llave de oro ya saben a lo que me refiero. Bueno, ¿qué tengo que aprender? Viene la manera, tú tienes dos caminos, ocurren las cosas y tú tienes dos caminos en todo lugar, en todo momento y para todas las situaciones de tu vida. Viene y entonces me pego la mano con una engrapadora en la frente y me empieza a quejar y me empieza a lamentar de qué tonto soy, de qué malo, de qué güey, de qué tatatatatatata, ¿no? O empiezo a echarle la bronca a todos los demás, no, por tu culpa, no, pues fue tu responsabilidad. O me centro en mi papel y digo, ¿qué tengo que aprender de esta situación? Entonces elijo que el aparente problema se convierta en una enseñanza y me salgo del plano de la lucha por completo con una sola frase, ¿qué tengo que aprender de esta situación? Porque tú no estás en el plano de la lucha, porque tú no venís a vivir en un valle de lágrimas, porque tu vida no tiene por qué ser una tragedia, o sea, no eres María la del Barrio ni María Mercedes ni te pagan por vivir en una tragedia y como no pasa eso, entonces no vivas en una tragedia, no lo aceptes. ¿Qué tengo que aprender de esta situación? Yo no estoy en el plano de la lucha, algo tengo que aprender de esta situación, elijo el aprendizaje, renuncio al sufrimiento, elijo el aprendizaje. Buda decía que el sufrimiento, el dolor es necesario, porque a veces el dolor no se enseña, pero el sufrimiento siempre va a ser opcional, ya me dolió, por supuesto, soy ser humano, pero lo elijo ver desde el aspecto aprendizaje, desde el aspecto sabiduría, desde el aspecto enseñanza y le pido al amado arcángel Jofiel, a la amada arcangelina Constanza, a todos los ángeles del rayo dorado, a todos los seres, poderes y legiones de la luz que rinden y brindan servicio en el rayo dorado que me revelen el camino que yo tengo que seguir, que me revelen la enseñanza que yo tengo que tomar de esta situación que me ha ocurrido o que me está ocurriendo para así poder avanzar en mi camino de luz, fuera de mi vida el sufrimiento, fuera de mi vida el plano de la lucha, ese no me pertenece y lo polarizo, esa es la forma correcta de polarizar estas situaciones, ok, siguiendo de esa parte, bueno, pues yo me mantengo alerta, o sea, le he dado de repente decretos a algunas personas y me dicen es que no veo que se me revele nada, pues sí, no va a bajar Dios y se va a abrir el cielo y te van a decir esto te está pasando por esto y esto y esto más, tienes que estar alerta y tienes que estar perceptivo a las señales y a veces lo vas a escuchar en una canción y a veces lo vas a escuchar en una frase de una película o lo vas a leer en un libro, el mundo entero es un maestro para aquel que está dispuesto a aprender, ¿sí? Entonces, mantente alerta solamente, corregir mucho nuestra forma de hablar, ¿no? Ay, ya es que perdí, ay, ya es que me quitaron, por ejemplo, hablando de la pérdida, es que vino fulanito y me quitó el tiempo, no, no te pueden quitar el tiempo, oye, te robo dos segunditos, no, no te pueden robar nada, ¿sí? Ay, me traicionaste, no, no te están traicionando, ¿sí? Entonces, veamos cómo nuestras palabras siempre terminan construyendo nuestra vida, acuérdate, lo hemos platicado en otros programas, nuestras palabras constantemente están construyendo nuestra vida, nuestra forma de hablar hoy, mañana y siempre termina construyendo nuestra vida, así que muy alertas de esta parte, por favor, dice, así es, Jam, con tu explicación confirmo mi sentir, gracias, dice, bueno, lo están viendo aquí, gracias a todas las personas que nos están siguiendo, que nos están acompañando, muchas, muchas, muchas gracias, voy a, ahorita les voy a ir dando respuesta, gracias, 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 compartan el programa, compartan el programa y ahorita les vamos a dar su cualidad angelical, nos vamos a una pausita comercial y regresamos platicando en nuestro último bloque de robo, pérdida y fraude, permito que el tiempo divino se cumpla porque el tiempo de Dios es siempre perfecto, regresamos, la matista sincronía para tu alma acompañamos tu camino con nuestros elementos holísticos conoce nuestros productos contamos con sistema de apartado, aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito además de servicio a domicilio y sistema de envíos nacionales visítanos en río verde 5925 jardines de san manuel te atendemos con gusto de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde que los ángeles de la prosperidad acompañen tu camino somos pensamiento y transformación positiva nuestra escuela metafísica Connie Méndez Verde Luz te ofrece una amplia gama de cursos apegados a las enseñanzas de Connie Méndez deja que la divinidad acompañe tu camino e intégrate a nuestras aulas virtuales para acercarte a la transformación por medio del pensamiento positivo cada palabra que pronuncias es un decreto que se manifiesta en el exterior las palabras construyen tu vida yo soy la radiante brillante presencia de Dios sin limitación sin tiempo ni edad sin impureza y sin imperfecciones continuamos ya estamos de regreso gracias por acompañarnos saludos a Rosario Patricia Báez de Lara saludos ya a mi excelente tema Robin Guzmán Raúl Luján buenas tardes bienvenidos a nuestro programa bueno pues seguimos platicando entonces del robo de la pérdida y de todas estas condiciones que tenemos que mantener completa y totalmente fuera de nuestra vida cosas a las que no queremos abrirles la puerta porque no nos son útiles no nos sirven para absolutamente nada y lo que no te aporta lo que no te eleva lo que no te unifica lo que no te lleva a vivir de la mano de la divinidad pues échalo fuera de tu vida no lo necesitas sale no tienes por qué estar esclavizado a esas condiciones negativas bien dice RJMIT ya compartí Lili Saol compartido compartido Mayo Guzmán muy bien ahorita ahorita vamos a platicar de las de las cualidades no se vayan no se vayan aquí quédense y entonces bueno vamos a platicar de una parte que es como la causante muchas veces de estas condiciones ¿sí? karma por ignorancia a veces dices es que yo no sabía y por qué pasó si yo no sabía bueno el desconocimiento de las leyes divinas no nos exime de su cumplimiento tenemos que estar conscientes que hay leyes en la materia que se cumplen y en el espíritu con mayor razón karma por inconsciencia sabes que sí sabía y se me fue o sea le abrí la puerta inconscientemente estaba dormido espiritualmente y le abrí la puerta a esas condiciones karma karma por alevosía estaba consciente y aún así lo hice ¿ok? karma por omisión estaba consciente lo hice y pues me vale no importa o sea se va a resolver o al rato hago llama violeta y ya se quita ¿no? no tenemos que estar como muy conscientes de estas situaciones de estos tipos de karmas hay muchos decretos que nosotros podemos emplear cuando te roban cuando pierdes algo cuando te defraudan pero no podemos dar a la ligera un decreto o sea no podemos decir ah pues haz este decreto y ya con eso se te va a quitar ¿no? este no no y ni un médico hace esa parte de ah ponte esta pomadita o te la recomienda solo por teléfono y ya tenemos que analizar el caso porque tenemos que darnos cuenta si ese robo ese fraude o esa pérdida dependían de tu modo de hablar o dependían de un karma de esta u otras encarnaciones o fueron generados por un karma por ignorancia un karma por inconsciencia un karma por alevosía o un karma por omisión y una vez que determinamos la causa por la cual se generó esta situación entonces podemos aplicar el correcto tratamiento los decretos adecuados el número de repeticiones en un día y el tiempo de duración porque si solamente damos un decretito pues imagínate que te quemaste pero que yo te doy esta pomadita verde ya saben cual aquí en México que empieza con B y que buena medicina para que te la pongas donde te quemaste y resulta que esa quemadura es de tercer grado y pues esa pomadita no te va a servir de nada o te va a calmar el ardor nada más temporalmente pero resulta que tú necesitas un antibiótico o necesitabas algo más fuerte y entonces te va a volver a botar esa situación en un par de semanas en un par de días en un par de meses y no lo estás resolviendo solamente estás escondiendo los verdaderos síntomas por eso es importante todo esto por ejemplo que estamos explicando y que sea visto a más profundidad porque si estamos hablando de una condición que tiene sus raíces mucho más internas hay que atacar lo de raíz hay que corregir lo de raíz y hay que hacer un tratamiento mucho más efectivo para corregir estas condiciones y que salgan para siempre de tu vida y que no se vuelvan a repetir nunca más ¿de acuerdo? y ahí es donde nosotros aplicamos la llama violeta independientemente de que tú digas te envío la plenitud de mi amor divino para bendecirte y prosperarte eres libre y soy libre y si queda algún resentimiento en mí se lo encargo a mi Cristo interior y quedo libre hay que trabajar la fórmula infalible para el robo para la pérdida para el fraude hay que trabajar la llama violeta para esas condiciones hay que trabajar la llama violeta con las corrientes de vida con las que tienes esas situaciones hay que entregarles el perdón divino trabajar mucho con el perdón divino hacia ti porque después se lo andas contando a todo el mundo y tú te terminas regañando y te terminas autoflagelando y siempre te vas a quedar como el hámster ahí esa es una de las causas por las que caes en la rueda del hámster el andarlo pregonando con todo el mundo no nunca jamás y la bendición del Cristo que también es fundamental tienes que bendecirle el Cristo a las personas que te han dañado tienes que bendecirle el Cristo a las personas que te han hecho mal pero sobre todo tienes que renunciar por completo a la expectativa de que sean ellos quienes te lo devuelvan a que sean ellos quienes te lo paguen o a que sean ellos quienes te pidan perdón renuncias por completo a esas expectativas y esto a muchas personas les hace cortocircuito si lo que te robaron si lo que perdiste si lo que te defraudaron te corresponden por derecho de conciencia la divinidad no esas personas no esas gentes la divinidad lo va a traer de regreso a tu vida multiplicado y millonificado pero siempre y cuando tú seas capaz de entregarle tu perdón a esas personas y lo trabajes de manera correcta porque luego quedamos en el engaño de esperar que el que te debe te lo pague de esperar que el que te robó te lo devuelva de esperar que el que te defraudó te traicionó te pida perdón y estás viviendo en la ilusión y en la expectativa tú estás tratando de que el otro haga algo que a lo mejor no quiere o que probablemente no quiere pero tú tienes que esperar que esa recompensa venga de los planos superiores y viene de verdad viene sale viene y se manifiesta pero tienes que renunciar por completo a la expectativa y evidentemente esto no es fácil de entender y tampoco esperamos que lo aceptes o lo asimiles a la primera Connie Méndez dice lo que no puedas aceptar déjalo para más tarde pero sigue estudiando y bendecirle su Cristo y visualizarlo no como un ratero ni tacharlo de ratero no como un defraudador ni verlo como un defraudador no verlo como alguien que te traicionó no verlo como lo que realmente es porque ese ser humano que te ha causado daño es un ser humano que está viviendo en una total y terrible oscuridad en la ignorancia espiritual tiene un hambre espiritual enorme no conoce las leyes divinas y por eso tiene la necesidad de andar fastidiándole la vida al mundo porque pobrecito o sea está mal ¿sale? y no es que el pobrecito sea lastimizarlo o minimizarlo o hacerlo el inocente ¿no? lo que hay en la materia está mal pero en el fondo en el fondo en el centro de su corazón habita una presencia crística él también es un hijo de Dios ella también es una hija de Dios y son seres potencialmente puros divinos y perfectos creados a imagen y semejanza de Dios y sobre todo recuerda una cosa una parte de Dios no puede dañar a otra una parte de Dios no puede dañar a otra enviáles luz si conoce sus nombres si recuerda sus caras enviáles luz bendíceles el Cristo interior enviáles luz y recuérdales su naturaleza divina una parte de Dios no puede dañar a otra y luego viene el procedimiento en la materia de repente decimos ay es que era bien poquito ¿para qué te enrollas en meterte a hacer una denuncia? ay pues ya déjalo o sea ya hay que muera no no pierdas tu tiempo volvemos al punto no puedes perder el tiempo porque no puedes perder lo que por derecho de conciencia te pertenece entonces no te engañes en la materia si tienes que denunciar denuncia si tienes que poner tu queja ante alguna autoridad ponla porque de lo contrario te haces cómplice y entonces haces karma por omisión sabías que lo tenías que hacer pero no lo hiciste ¿de acuerdo? entonces bueno esto nos amplifica más el panorama de todas estas enseñanzas recuerden que estamos por abrir curso de meditaciones diarias que tengo tres lugares disponibles únicamente y intégrense a ese curso y pronto vamos a tener también el 30 de abril el del niño interior y el arcán y el ángel de la guarda bueno vamos a ver vamos a ver compartido Lili Saol el ángel de la gracia la gracia es una bellísima cualidad del espíritu que al manifestarse nuestras vidas trae consigo una energía elevada nuestro espíritu y limpia el camino estar en estado de gracia es poner en práctica la certeza de que si llamamos la puerta se abrirá y si pedimos no será dado es contar con un milagro en cada momento bien RJ Mit confianza los ángeles de la confianza te dicen cuando confiamos en nuestro potencial interior jamás desperdiciamos energía sentimos confianza cuando somos motivados por la verdad más profunda en nosotros y no por aquello que es la expectativa de otros cuanto más permitimos que la luz del alma fluya por nuestro ser tanto más sólida serán nuestras bases de confianza que nos apoyarán en las acciones de cada día muy bien Mayo Bárcenas perdón una fuerte sensación de libertad surge cuando abrimos nuestro corazón para el perdón el primer perdón es hacia ti mismo pues solamente cuando nos sabemos perdonar es que comprendemos aceptar a cada persona como es ella el mayor poder de esa nación está en el perdón él nos lleva a reconocer la gran ley de causa y efecto en el universo abre nuestra mente en dirección a la misericordia divina Adriana Carvajal Peña saludos hasta Colombia Adriana la salud la fuente de verdadera salud es la divinidad interior la energía amorosa que nutre nuestro ser está siempre disponible para curar cualquier desvío malestar o dolencia visualiza ahora cualquier área de tu cuerpo envuelta en una luz transformadora del amor que cura luego vamos con socorro de García honestidad el primer paso es ser honesto contigo mismo y eso significa ser libre si después del comienzo en cualquier situación o relación optamos por la honestidad todos se sentirán confortables con la verdad y la coherencia de nuestros sentimientos y acciones posteriormente no se hace necesaria ninguna explicación y todo pasa a fluir con belleza y dinamismo Yadi Castillo amor debemos amarnos a nosotros mismos para poder ser capaces de brindar lo mejor a los demás el amor es una energía maravillosa que debe llenar cada parte de nuestra vida que nos protege y nos permite avanzar con paso firme recuerda que el amor es la esencia de cada uno de los seres humanos muy bien Sandra Luz equilibrio cuando mente y alma trabajan juntos se produce un flujo equilibrado de energía a través de nuestro cuerpo de nuestros sentidos y pensamientos este equilibrio nos libera de limitaciones y permite que puedan ocurrir los cambios Adriana Rubio paciencia si manifestamos una paciencia amorosa sin esperar que las cosas acontezcan rápidamente estaremos conscientes de que todo lo que hacemos tiene un valor real la naturaleza nos da un gran ejemplo de paciencia amorosa a través de los maravillosos tesoros que crea muy bien luego tenemos a Karin Ávila muy bien Karin para ti sale la carta de la comunicación cuando encontramos a alguien y nos conectamos con su luz interior permitimos que la más fluida comunicación acontezca sea con palabras gestos con una sonrisa o a través del silencio la comunicación que surge del alma irradia interacción y sincronicidad a nuestras vidas muy bien Elizabeth Valdés unión permanecer unidos es estar conscientes de la necesidad del apoyo mutuo en nuestras vidas la unión traerá la armonía y te brindará mejores situaciones acepta a los demás tal como son y trata de realizar acciones en las que se hace el vínculo de amor para quienes te rodean muy bien vamos a ver acá tenemos para Aurora al comprender quiénes somos realmente nuestra vida se transforma de una manera total en la luminosidad del alma comprendemos que el verdadero conocimiento viene de nosotros mismos y se transforma en la verdadera experiencia de aprender maravilloso muy bien pues aquí creo que ya son todos dice Moni Ruiz dice libertad la verdadera libertad se logra al despojarnos del apego al poder al dinero a las situaciones permitirnos así que las energías del alma se manifiesten en nuestra vida esta libertad la que nos lleva a la aceptación incondicional y nos permite ser nosotros mismos muy bien pues me resta solamente invitarles a que se integren a nuestro próximo curso iniciamos este bueno el curso del ángel de la guarda y el niño interior este 30 de abril en el marco del día del niño y con este taller vamos a trabajar la energía del ángel y la guarda del niño interior y la presencia de los ángeles guardianes en nuestra vida en nuestra alma los acuerdos de nuestra alma vamos a conocer es el nombre de nuestra alma eso es algo maravilloso y el verdadero significado de nuestro nombre el nombre de tu alma haremos una meditación con el fuego blanco de la resurrección y la vida es el viernes 30 de abril 11 11 de la mañana dura dos horas y media incluye material digital el donativo amoroso y consciente es de 150 pesos o de 8 dólares es modalidad virtual y queda grabado 15 días si no lo puedes ver ese día todavía tienes 15 días más para verlo o para poder verlo este varias veces también tenemos y tengo poquitos lugares ya meditaciones diarias este empieza el 3 de mayo y finaliza el 24 de mayo todos los lunes a las 9 de la mañana tiempo de México en un grupo cerrado de Facebook la clase queda grabada 24 horas dura 50 minutos incluye el material digital grupo de apoyo donde diariamente se les va enviando información referente al tema está limitado a 20 participantes tengo solamente 3 lugares y el donativo amoroso y consciente es de 333 pesos o 17 dólares cerramos inscripción el 30 de abril pero como solamente tenemos 3 lugares pues entonces lo que nos ocurra primero ¿de acuerdo? muchísimas gracias por acompañarnos abrazos de luz divina para todos ustedes paso en una excelente y bendecida tarde de martes martes metafísico recuerden nuestro lema metafísico mantén la calma y práctica metafísica yo soy Jamel Huerta nos escuchamos el próximo martes en punto de la 1 de la tarde por www.omradio.com.mx hasta la próxima nuestra emisión ha llegado a su fin te esperamos la próxima semana en tu programa en palabras de acentado hasta la próxima las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio nos vemos en la próxima o